Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer el calendario de agosto super fácil para que te mantengas organizada u organizado, espero que te guste antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyar dando me gusta, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video, también tienes el botón de super gracias si deseas apoyarme con una pequeña cantidad para que yo pueda seguir adelante con el canal, espero que aprendas mucho de este video y lo disfrutes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.